Y hoy, este Congreso parece que está nombrando cuotas de intereses. Yo me pregunto, ¿qué va a hacer el magistrado Jorge Arturo Sánchez Vázquez cuando llegue al tribunal un asunto relacionado con el Partido Revolucionario Institucional? Se tendría que excusar en términos del artículo 286 del Código Electoral, toda vez que su esposa es nada más ni nada menos que la Secretaria de Acción y Gestión Social del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. O bien, pregunto yo, ¿qué hará la magistrada Irene Castellanos Miganjos cuando llegue un asunto del Partido de la Revolución Democrática, ya que ella fue activista en el último proceso de un candidato de ese partido? Yo les pido que seamos respetuosos del Estado de Derecho, que seamos respetuosos de las instituciones que hombres y mujeres valientes nos han dado y que votemos en contra de este dictamen para que se regrese al Consejo de la Judicatura y después de un proceso abierto, transparente, en el que puedan participar los ciudadanos, nos envíe nuevas propuestas de nuevos juristas que puedan ocupar esa máxima representación. Gracias. Gracias.